Me explico de Tari, un ticket de cada sketch que nos traja, y por lo menos tiene educación de mayor para joven. Esa es una mamá, que no tiene tiempo para salir, ayuda a buscar consejos de mamá, pero mamá nunca tiene tiempo. La mamá tiene más tiempo para salir, para ir a la nightclub que con él, y la consecuencia es ayuda a buscar más consejos. De dos está el alcohol, es un joven que nunca bebe, consejos de mal amigo, que no se bebe, y después se va a la nightclub, ya que se pierde, en el tiempo hay que percibirse la madre, la consecuencia está fatal por sobre la luz que sufra un accidente, y el mes morirá. Hablemos que hubiera amigas que le puedan acercar, y mejor no se forza el bebé, por eso no pierda el otro. El alcohol, es un ticket de consejos de salud, si no hay ayuda para vender drogas en la escuela, Entonces la consecuencia de esta es que yo te voy a ir a la escuela para que te vienes a otro colega en la clase. Entonces directas a ella y ya te voy a ir a la escuela. La pelea de gang. Esta es la hora de ver mucha gente que tiene un gai que hagan. Entonces esta va a seguir buscando a un otro gai. Entonces el gai no está allá, pero lastimamente el gai no te pertenece a alguien. Entonces ahora no estoy para otro, para ir al nightclub, entonces voy a comenzar a brincar con otro que con él. Entonces la consecuencia de esta es que un gai está matando a otro gai. El gai no me mento, entonces también está fatal porque el gai no muere. De cinco está la suga mami, entonces está viviendo con una señora grande. Entonces voy a ir a la escuela, voy a comprar cosas, voy a regalar un artículo. Y entonces voy a ir a la escuela. Entonces entonces voy a ir a la escuela, voy a usar como un entero. Entonces aquí va a estar comenta a ella con otro, un brincamiento, amigos, todo lo que sea. Entonces el gai no me mento, está Copa de la escuela. Entonces la escuela es un gai no me mento, sin la escuela no me mento. Esta es la escuela que hice aquí a la escuela. su casa. Y también tenemos su padre, donde se regaló un correo, comprar un artículo para el cheque, y que se ha hecho un paquete de la escuela. La consecuencia de eso es que el gay, su padre, tiene relación con otros diferentes mujeres. Entonces, el cheque no sabe nada, no tiene información, entonces va a tener relación con el hombre. Y la consecuencia de que el hombre está contagiando con una lesión contagiosa. Y por último, el embarazo juvenil, donde el cheque no tiene protección, no tiene consejos de su mamá y su tata, entonces el gay también tiene un pequeño precio de el cheque para no usar el condón que con él. Entonces, la consecuencia también está fatal para el cheque, porque el cheque está en la escuela, está en el estado, y ahora tiene una serie de grandes grandes delante, el gay abandoné, que me la quede un mamá soltero. Es el que es un tiki de un texto de un tiki basta de un texto de un sketch con este bello. Me quiero pasar a la palabra con el representante de un texto de un texto.